¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender a clonar un repositorio remoto desde el GitHub a nuestro ordenador o a nuestro repositorio local. En esta ocasión tenemos que abrir el GitHub. Voy a poner en el navegador y le voy a dar clic al primer link. En esta parte yo voy a iniciar sesión. Voy a poner mi cuenta de GitHub. En caso de que ustedes no tengan una cuenta de GitHub, en uno de mis videos anteriores, muestro paso a paso cómo crear una cuenta en GitHub. Para eso, si ustedes tienen ya su cuenta creada, lo único que van a hacer es poner su usuario, el nombre y su contraseña. De esta forma como yo le estoy poniendo, ya que yo tengo creada mi cuenta de GitHub. Después, nosotros vamos a ir a, por ejemplo, a tus repositorios. En esta parte yo ya he creado algunos proyectos y en el día de hoy vamos a aprender a clonar proyectos ya creados en el GitHub. Puede ser tanto de nosotros que lo podemos utilizar para algún proyecto futuro en caso de que ya lo tengamos hecho y solamente nos faltaría modificar algunas cosas. Pero también nosotros, al momento de clonar los repositorios remotos, también lo podemos hacer siempre y cuando nosotros dejemos o otra persona en su GitHub deje en modo público todos sus repositorios, ya que si lo deja en modo privado no se va a poder clonar, ¿no? Porque no tenemos los permisos. Pero si en caso lo deja en modo público, nosotros lo único que vamos a hacer es poner el link, ¿no? Este link de acá arriba. En este caso, si ponen este link, van a entrar a mis repositorios, ¿no? En esta parte, por ejemplo, yo tengo un repositorio remoto que hice el proyecto de tecnología de innovación en esta parte. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic acá y vamos a entrar a este proyecto, ¿no? En esta parte, pues, nos muestra todos los archivos, ¿no? El CSS, las imágenes del proyecto, la extensión HTML de los archivos que hemos realizado, ¿no? Y también acá abajo, en esta parte, pues, nos muestra la descripción sobre qué más o menos trata este proyecto, ¿no? Sobre un diseño de página web de tecnología de innovación, ¿no? En esta parte, para poder nosotros colonar un repositorio remoto, ya sea de nosotros mismos o de cualquier otra persona, lo único que tenemos que hacer es ir acá en código. Damos clic en la parte de código, en esta parte, y nos ubicamos en HTTPS. En esta parte, nos va a mostrar el URL o link, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar para poder extraer todo el contenido o todos los archivos que se encuentran en este proyecto, ¿no? En el GitHub de nosotros mismos o de cualquier otro usuario, ¿no? Para eso, tenemos que abrir nuestro gibash. Vamos a abrir nuestro gibash. En esta parte. Y vamos a ubicarnos, ¿no? En esta parte, nosotros, lo primero que tenemos que hacer es crear una carpeta. Vamos a poner mkdir. Vamos a poner un nombre a la carpeta que vamos a crear, ¿no? Vamos a ponerle proyecto. Esta carpeta ha sido creada en nuestro escritorio. En este caso, me muestra que lo he creado en la parte de escritorio. A ustedes, si no les muestran en la parte de escritorio, lo único que van a hacer es dirigirse en esta parte que ha creado su carpeta, ¿no? Si nosotros vamos a archivos, en esta parte, y vamos a escritorio, vemos exactamente que hemos creado la carpeta proyecto, ¿no? En esta parte. Ya. Ahora, lo único que tenemos que hacer es utilizar esta carpeta para poder descargar todos los archivos de este proyecto, ¿no? Vamos a poner cd y el nombre de esta carpeta, ¿no? Proyecto. Y nos muestra en la parte derecha, en esta parte de acá, que estamos utilizando esta carpeta ya, ¿no? Proyecto. Ahora, tenemos que poner, para poder clonar este repositorio remoto de GitHub, vamos a poner el comando gif clone, de esta forma. Y vamos a poner https. Tps. Y también vamos a poner este, dos puntos, dos slash. Vamos a poner gifhook.com. Slash, el nombre, ¿no? Del usuario que ha creado este proyecto. Giancarlos1024. Slash, proyecto. Y también vamos a poner al final un punto y gifhook, de esta parte. Nosotros, al poner de esta forma, automáticamente, ya se están colombrando todos los archivos o todo el contenido que se encuentra desde el GitHub a nuestro repositorio local o a nuestro ordenador, ¿no? En el computador que estamos utilizando, ya sea una laptop, un computador de escritorio o algún otro dispositivo, ¿no? En esta parte, si nosotros abrimos nuestra carpeta, observamos de que ya se ha creado la carpeta, este proyecto guiontis, que significa energía de innovación. Si damos clic, se observa de que, se observa de que nosotros ya tenemos todo el contenido, ¿no? Todos los archivos de este proyecto. Pero, nosotros solamente tenemos los permisos de poder, este, visualizarlo, ¿no? Verlo, nada más. Pero no tenemos los permisos de poder modificarlo aún. Para eso, nosotros tenemos que poner ahora, este, de que nosotros vamos a entrar dentro de esta carpeta. En este caso, vamos a poner cd, le vamos a poner el nombre de la carpeta, ¿no? Que se ha creado dentro de nuestra carpeta proyecto. Se llama proyecto.tis, de esta forma. Y automáticamente, nos muestra de que, este, la rama, ¿no? Es master, que se encuentra dentro de esta carpeta, ¿no? Proyecto.tis. En esta parte, pues, nosotros ya estamos dentro del repositorio local en nuestro ordenador, ¿no? Porque hemos clonado este, este proyecto del B-HOOP. Ahora, lo único que vamos a hacer, es que vamos a poner ahora, y status. Status, y status, de esta forma. Y nos va a mostrar de que, todo está correcto, todo está actualizado. Y si ponemos el siguiente comando, glog, nos muestra todos los comentarios que se han hecho en este repositorio remoto, desde el B-HOOP que nosotros hemos clonado, ¿no? Nos muestra algunos comentarios que se han hecho en este proyecto. Esto nos muestra los usuarios, este, los datos, en la fecha tal, hora tal, día tal, y el año, ¿no? Y así sucesivamente. Pero, para que nosotros podamos modificar, este, este, los archivos, lo único que tenemos que hacer ahora es configurar los controles remotos. ¿Qué quiere decir esto? Que, este proyecto, le pertenece a la persona, en este caso, Giancarlos. Entonces, tenemos que modificar eso. Vamos a poner, por ejemplo, el comando git, remove, espacio, guión, v. Y nos muestra de que, de que, eh, remove no es un comando, dice. Bueno, no era git remove, era git remote. Remote, claro. No me he confundido en esa parte. Git remote. Si ponemos git remote, o sea, nos muestra que, este proyecto, le pertenece al usuario tal, que es Giancarlos, en esta parte, ¿no? Porque es de origen. Acá, en la parte izquierda, en ese origen, ¿no? Entonces, le pertenece al usuario Giancarlos, y es 4. Entonces, tenemos que cambiar eso. Para cambiar eso, tenemos que poner el siguiente comando, que es, este, git remote. Rename. Origin. Uxtrean. De esta forma. Al poner este comando, nosotros vamos a remover ese nombre de, ese usuario que ha creado ese proyecto. Y le vamos a poner nuestro nombre, ¿no? O cualquier otro nombre que nosotros queramos. Si ponemos ahora git remote, remote, este, espacio, guión bajo, v. Nos muestra que ahora, que ahora es de, el usuario tal, que es Giancarlos1024, está upstream, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que ha pasado a segundo plano? Bueno, ahora, nosotros, lo único que vamos a tener que hacer, es poner nuestro URL, ¿no? En este caso, como les digo, ¿no? Solamente vamos a poner el comando, git remote, ag origin. Y en esta parte vamos a poner, eh, https, dos puntos, guión bajo, github, punto com, de esta forma. Y en la parte de acá, nosotros vamos a ponerle un nombre, ¿no? En este caso, supongamos que le quiero poner Anthony. El nombre Anthony. Y ahora, guión bajo, y seguidamente vamos a poner, eh, lo demás, ¿no? Que es proyecto, guión bajo, git, ti, punto, git. En la parte de acá, nos dice, eh, que, acá en el fec, nos dice que, este, el posteo remoto, eh, está encontrado, que le pertenece a Giancarlos, en donde, él lo ha empujado, en la parte de push, él lo ha empujado al, al github, ¿no? Entonces, si nosotros ponemos, git remote, remote. Esta parte es, en esta parte de acá es remote. Git remote. Así, de esta forma, ya. Git remote, en inglés, tiene que ponemos, ag, origen, el url, ¿no? Ahora, si nosotros ponemos de esta forma este comando, lo que va a hacer es que va a modificar el nombre, ¿no? De, de este repositorio que nosotros hemos clonado, ¿no? Ahora, el siguiente comando que vamos a poner es, git remote, espacio, guión, v. Y, se observa de que ahora se ha cambiado, ¿no? Mira, en la parte de origen, ahora, como principal, le va a pertenecer a Anthony, ¿no? Y, como secundario, le pertenece a John Carlos 10, 24, ¿no? De esta forma es como nosotros modificamos este proyecto para que nos pertenezca a nosotros. Y, el siguiente paso, lo único que tendríamos que hacer ahora, es este, si lo queremos, por ejemplo, volver a modificar o a hacer algún cambio en los archivos, lo podemos hacer ahora porque ya todo está correctamente. Lo único que vamos a hacer ahora es, acá, cerrar esto. Y, vamos a abrirlo, ¿no? Vamos a abrir, a ver cómo se visualiza. Vamos a poner, este, visual studio. O, simplemente, de acá, de acá, el mismo archivo, ¿no? El mismo archivo, ponemos, por ejemplo, acá, inicio y nos muestra, ¿no? Nos muestra cómo se ve este, este proyecto, ¿no? Bueno, en esta parte, acá, puede ocurrir algunos, algunos cambios, pero, eso, eso se puede, este, modificar sin ningún problema. Por ejemplo, en la parte de servicio, nos muestra lo que tiene el contenido, en la parte de noticias, en la parte de contacto, en un formulario, en la parte del TI, ¿no? Algunas tecnologías. Eso sería todo por el día de hoy con cómo clonar un repositorio. Gracias. Muchas gracias. Apóyenme con un like y suscríbanse.